Como se dio el flechazo entre Ricardo y Susana Zabaleta en Divina Comida, un día letí en el que Ricardo quedó deslumbrado y comenzó su luchita. Te contamos que después de meses de negar su noviazgo, por fin, hace unos días, Susana Zabaleta reconoció que sostiene una relación con el comediante e influencer Ricardo Pérez. Esto ha generado gran controversia ya que él es 30 años menor que ella, Susana tiene 59 y Ricardo, 29. Además, nos enteramos de que cuando él comenzó a interesarse en Susana, todavía tenía una relación sentimental con la influencer Sammy Herrera, 30 años. Un amigo de Ricardo nos contó, él y Sammy llevaban más de un año juntos cuando comenzaron a tener problemas. Ella tenía OnlyFans y era muy criticada. Él jamás la defendía. Se sentía poco apoyada y terminaron. Ricardo y Sammy decidieron darse otra oportunidad, pero en ese momento conoció a Susana en Divina Comida y el flechazo fue inmediato. Así que Ricardo decidió terminar definitivamente con Sammy, amigo cercano del comediante. Susana Zabaleta y Ricardo Pérez escondían su relación por el que dirán, aseguran. Comenzaron su relación y por más de medio año se la pasaron negando que había algo entre ellos. Aunque Susana aparenta ser muy liberal, no es así. Le importa mucho el que dirán. A su expareja, Roberto Pizano, lo terminó porque era 18 años menor que ella. Le dijo que lo dejaba libre para que pudiera formar una familia con otra mujer que sí le diera hijos. Este motivo también causa conflicto entre ella y Ricardo, pero nuestra fuente nos dijo. Ricardo, al ver lo conflictuada que Susana está con el tema de la edad y los hijos, le dijo que se dejaran de rollos. Que él era mayor y sabía lo que hacía. Que se sentía feliz a su lado y que disfrutaran el momento y no pensaran en el futuro. Fuente cercana al influencer. Susana Zabaleta está enamorada. Susana está súper enamorada. Hasta dijo que ha vuelto a sentir mariposas en el estómago. Y por eso le contestó que sí, pero que, en el momento en que le pesara la diferencia de edad o quisiera tener hijos, le dijera y ahí terminaban con el mejor de los recuerdos. Ese es su acuerdo. En redes sociales, algunas personas han criticado que Ricardo haya dejado a Sammy por Susana, pero a él no le importa. Están tan plenos que les vale un cacahuate. Saben que la gente solo critica por criticar. Eso no hace sentir insegura a Susana, que es un mujerón. Hijos de Susana Zabaleta apoyan la relación de su madre. Otro punto importante para Susana era que sus hijos aceptaran a Ricardo como su pareja. Le importaba mucho la aprobación de sus hijos y comenzó a fomentar la convivencia. Lo llevó a una boda familiar y ahí convivieron los cuatro. Matías lo aceptó de inmediato y le dijo a su mamá que lo que la hiciera feliz a ella, adelante. Elisabetta también dio el sí. De hecho, Ricardo y Elisabetta se llevan muy bien y apenas fueron juntos al estreno de la ternura. Susana está más que feliz por lo que le dijeron ellos. Ahora que sus hijos aceptaron la relación, va a vivir el momento. Finalizó. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza.